El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, destacó en su cuenta oficial en Twitter la aplastante victoria de Cuba hoy ante Naciones Unidas. Contundente victoria, el discurso imperial cínico, mentiroso y calumnioso es tan inmoral, descarado y obsoleto como lo es el criminal bloqueo. El mundo está con Cuba. Si aísla Estados Unidos no tiene derecho a sancionar. Nuestro agradecimiento a los pueblos y gobiernos que nos apoyan. Triunfa una vez más la mayor de las Antillas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, aprobó la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El mundo vuelve a rechazar el bloqueo. En las pizarras del Salón de la Asamblea General se evidenció la abrumadora mayoría de la comunidad internacional a favor de Cuba y en contra del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo.